Atentos a esta historia y es real Bueno, pues nos planteamos de alguna forma crear una sorpresa en el formato de automoción pero le vamos a dar una perspectiva de rosa Esta idea y esta historia que os estoy contando es real Por las razones que son obvias, somos creativos nos metemos en todos los rosas, colores y olores La verdad es que no sé cómo explicarlo pero vamos a empezar por un principio Ayer estuvimos probando un jaguar Un jaguar que tiene una historia y que tiene realmente algo que decir Es un jaguar pero en este caso muy particular Tiene una leyenda y una historia Vamos a ver cómo analizáis el contexto Que le queremos dar dentro de lo que entendemos La empatía y sobre todo el conocimiento Qué actitudes, qué conceptos nos llevan a cada uno y a cada cual A verlo de una forma diferente Diferente, evidentemente En esas cuestiones está un poco el dilema El por qué papá Una pregunta que nos hacemos Y que realmente casi no nos gusta mucho Pero con una perspectiva que realmente Yo no sé si me lo van a agradecer Los de los que de alguna forma venden el agua Por aquello que realmente están sobre una botella de plástico Evidentemente Espero que este reportaje Que vamos a hacer sobre la estabilidad Como principio del jaguar Nos puede hacer esa sorpresa final Atentos porque la sorpresa final es devastadora Es rompedora Es lo que se dice Nunca me puedo esperar semejante final En el conocimiento En el conocimiento estriba siempre la pregunta ¿Por qué? Porque vamos a unos conceptos que están preestablecidos O supuestamente preestablecidos Pero dentro de la naturaleza Y dentro del desarrollo que tenemos Dentro de lo que es la sociedad en general Bueno, pues ahora sí lo voy a coger Y la voy a levantar Si ahora me da un poquito margen Vemos, a ver, aquí la perspectiva Que yo he querido crear En esta rosa que estaba en un rosal precioso Y que realmente le tenemos que pedir perdón Por todo lo que le estamos haciendo Porque seguramente su mejor opción no estar aquí Su mejor opción no será estar aquí Evidentemente haciendo este reportaje Pero bueno, yo de alguna forma Y de alguna manera Pues como esos antiguos que pedían perdón Por aquellos animales que cazaban Y que daban gracias antes de ver que la muerte Iba a hacer dentro de la naturaleza Sobrevivir a una parte de su familia Y con sus carnes, con sus partes, huesos y demás Van a poder hacer evidentemente una alimentación Y sobrevivir en este concepto Bueno, pues tenemos las almendras Me está saliendo un poco traspella el reportaje Pero bueno, ese movimiento Y donde hemos querido llevar A ver si de alguna forma Ahí Hemos querido llevar este reportaje Que seguramente no será el mejor Como tantos otros que hacemos Pero sí seguramente que será Un reportaje totalmente diferente Y intentando un poco armonizar Armonizar en el contenido de la locura Que de alguna forma tenemos Y que no podemos ver Si no lo vemos Evidentemente todo está ahí Es una cuestión y un concepto De cuáles son las formas de ver Las formas que evidentemente Nosotros tenemos y observamos Sin ánimos evidentemente De creernos dioses y dueños de la verdad Simplemente enseñamos Lo que a nuestra humilde opinión Está ahí en la barrera Aquí casi caída O bien caída Que evidentemente No podemos De dejar de enseñar Entre cardos, asfalto Evidentemente nuestro reportaje está ahí Gracias Geta y Fe Vamos a ver cómo seguís Ese vídeo De lo que es Lo que hemos hecho sobre el Jaguar Y tengo que decir Que es la primera vez Gracias Y Geta y Fe A42 Salida 28 Casillo Madrid Con una perspectiva De rosas De rosas Y cardos La vida misma Gracias